Si no, es como si estás buscando tuercas en la sección de yogures del supermercado. Hay que soltarse un poco, no tener miedo a compartir tu opinión en un momento dado. Y también lo que has dicho de con qué te sientes cómodo tú creando. Porque si no te sientes cómodo, tú te puedes proponer publicar una vez al día, pero es que no vas a durar ni una semana. Porque si no te sientes cómodo grabando vídeos, no digas voy a publicar un vídeo, un IGTV todos los días en Instagram. Porque es que no te va a salir, o sea, es que te va a costar y te va a pasar lo que dice Paula, va a llegar un día en que te vas a tener que poner a las 11 de la noche a apuntar ideas en Evernote, porque no vas a tener nada. Entonces, coge lo que a ti te salga natural, lo que has dicho. Si a ti se te da bien, eres del estilo de Ibai, pues ponte todas las tardes, tres horas o las que tú quieras, en directo, haciendo lo que hemos dicho antes, trabajando en directo. Y vas contestando las preguntas del chat, vas interactuando con la gente. Que esto te lo digo porque yo mismo lo he hecho, porque a mí esto me resulta muy cómodo. O algo que me resulta a mí muy cómodo también es grabar vídeos para YouTube. Porque a mí estar así hablando todo el rato que sea, a mí me parece genial. Y lo estoy haciendo ahora también, por si la gente quiere pillar ideas. Os voy a contar lo que va a pasar en cuanto yo cuelgue con Paula. Le voy a dar a descargar, porque en Twitch tarda un ratito en descargarse, le voy a dar a descargar el directo. Y me voy a estar tres horas editando la entrevista para publicarla en Spotify y en YouTube. Y luego voy a recortar pequeños vídeos de entre un minuto y dos para publicarlos a Instagram, a LinkedIn, a Twitter. Si veo de repente una frase chula que nos ha salido durante el directo, la voy a publicar en Twitter, como tú decías antes, de la típica frase de pienso, luego existo. Pues si ha quedado alguna cosa así chula durante el directo, eso lo voy a convertir en frase, lo voy a poner en Twitter. Se trata de, a la hora de crear contenido, hacer lo que a ti más cómodo te salga. A mí estar aquí hablando contigo durante cuanto llevamos una hora y pico me resulta súper cómodo. Y aquí ya he sacado contenido de esta entrevista, que hemos hablado de cosas súper interesantes. Entonces, tengo contenido para todo el mes. Entonces, ahora ya tengo contenido. Todo lo que hablamos, vamos, tienes para un año. Entonces, ahora ya tengo contenido para ponerlo en YouTube, la entrevista larga. Luego en YouTube, mismamente, poner los pequeños fragmentos de la entrevista, las pequeñas pildoritas. Que si para Instagram, los vídeos de un minuto. Que si para Twitter, que si para LinkedIn. Tenéis que entender eso. Es decir, cómo a mí me resulta más cómodo. Lo que me resulte más cómodo, lo hago. Y a raíz de esa pieza larga, de lo que me resulta cómodo, saco mis fragmentitos para poder tener esa presencia en cada una de las redes sociales. Y tampoco es necesario que te rompas la vida en todas las redes. Sino en la que esté lo que buscas. También es muy importante, si tú vendes a empresas, igual no pierdas el tiempo en Instagram. Porque, no sé tú, Paula, pero yo creo que si les pongo un mensaje directo a Nike o les menciono en una historia, no me van a contestar para trabajar con ellos. Pero si me ve en LinkedIn, el director de lo que sea, de Nike. Porque hemos conectado en LinkedIn y está un mes viendo mis vídeos. De repente en uno de ellos pasa lo que has comentado tú al principio de se le enciende la bombilla, voy a contactar a Paula a ver cómo hace esto. Entonces también entended eso. Si vais a empresas, por ejemplo, pues LinkedIn. Si vais a creadores de contenido, y Twitter está bastante bien para creadores de contenido, Instagram también. Entended dónde pasa el tiempo la persona a la que queréis alcanzar y publicad donde esa persona pase tiempo. Porque si no, es como si estás buscando tuercas en la sección de yogures del supermercado.